Esta mañana le fue negado al exsecretario general de gobierno, Manuel González, una suspensión definitiva ante un posible o una posible orden de aprehensión. La audiencia constitucional para discutir de fondo el juicio de amparo fue agendada por el juzgador Víctor Hugo Alejo para el próximo 27 de abril. Entre los actos reclamados por el exfuncionario estatal y allegado al exgobernador Jaime Eleodoro N. en prisión todavía, está el dictado de una orden de aprehensión en su contra por un juez de control estatal y la ejecución de dicha orden. Con esta negativa al exsecretario general de gobierno, bueno, el exfuncionario estará obligado a comparecer ante cualquier juzgador local cuando así le sea solicitado. Ya veremos.